Hola, estoy en esta oportunidad en el Cerro Santa Lucía, un parque que está inserto en el corazón de la ciudad de Santiago. Este parque fue creado en 1874 y una de las características que tiene es que para construirlo hubo que crear jardineras y traer tierra desde otros lugares para generar el ambiente en el que se pudieran establecer los árboles que nosotros vemos acá. Esto era una mole de piedra y Benjamín Vicuña Maquena en esa fecha, en 1874, fue visionario cuando decidió remodelar el roquerío que aquí había y construir este parque. Ahora, este parque se caracteriza porque hay muchas especies nativas, es una mezcla de especies introducidas y especies de nuestra región, como Peumo, Quillay, atrás mío, estoy en este momento bajo un Peumo y atrás mío hay un Bellotto, hay Palma Chilena, hay Pimientos, etc. Por lo tanto, hoy día cuando nosotros recomendamos un poco el uso de especies nativas que están acostumbradas a un clima mediterráneo, que no requieren tanto riego ni tanta agua, que además es muy escaso, es la solución que ya hace más de 100 años se había planteado para nuestra ciudad. Entonces, estamos retomando un poco la historia, estamos retomando un poco lo que eran los conceptos que regían la arboricultura urbana hace más de 100 años en nuestro país. Y esta ciudad, así como todas las ciudades de Latinoamérica, tienen más o menos los mismos problemas. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que aprender un poco, un poco más, bastante más, respecto no solamente de cómo funcionan los árboles de su forma, sino que tenemos que aprender también respecto de cuáles son las mejores especies para cada zona. Tenemos que aprender cómo se administra un sistema de arboricultura urbana en una ciudad, en Latinoamérica. Tenemos que aprender también cuáles son los estándares que se usan en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, para gestionar la arboricultura urbana. Eso existe y nosotros de alguna manera, o porque no queremos o porque no podemos, lo ignoramos. Bueno, hoy día yo quiero ser parte de la solución de este problema y estoy difundiendo un curso, el curso superior de gestión del arbolado en la ciudad. Este curso contiene todos los elementos que acabo de señalar y es, por lo tanto, una parte importante de la solución que significa retomar la arboricultura urbana en nuestras ciudades. No solamente en áreas verdes, sino también arbolado diario, que tiene un montón de problemas. Y por lo tanto, yo quiero invitarlos a que se informen. Les voy a dejar los datos del curso. Aquí mismo en YouTube les voy a dejar la página web de la plataforma, porque es un curso e-learning que ustedes pueden hacer desde el lugar donde trabajan, desde el lugar donde viven, no tienen que trasladarse. Les voy a dejar el correo electrónico y mi teléfono por si me quieren contactar. Les habló Santiago del Pozo, ingeniero forestal, experto en arboricultura urbana. Les despido con un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!